El candidato a la gubernatura de Jalisco por el Partido Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, participó en una megapega de calcaumanías en la Plaza de Toros ubicada en la Colonia Monumental de Guadalajara, donde se congregaron transportistas en apoyo a la ola naranja en la entidad. Durante la jornada, el candidato emesista conversó con miembros de este sector para escuchar sus inquietudes y compartir sus propuestas en vías de mejorar la infraestructura de transporte en el Estado. Estuvo acompañado por Mirza Flores, candidata al Senado de la República por Jalisco, y Juan Carlos Márquez, candidato a diputado federal por el Distrito 9. La actividad se replicó en 50 municipios con la participación de alrededor de 1.300 unidades de transporte. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.